En el canal 6, todos los oyentes de Puerto Cortés, pues es grato para mí decirlo que esta Navidad hemos tenido unas fiestas tranquilas, gracias a Dios, no hemos tenido accidentes mayores, tampoco hemos tenido niños o mayores quemados, eso alivia un poco la situación del país, creo que la gente ha tomado conciencia de cuidarse y cuidar su entorno, pues de esta manera pues es grato decirle a la población de que sigamos así, sigamos cuidándonos para que así como pasamos una Navidad tranquila, pasamos un día 31 de diciembre tranquilo. ¿Para un proceso de medicamento, doctor? Sí, llegó una parte de medicamento para tratamiento crónico como el Bersartan, amnodipino para pacientes hipertensos, también tenemos metformina para pacientes diabéticos, sin embargo todavía algunos medicamentos que no han llegado, pero creo que lo más crítico ya los tenemos. ¿Cómo continúan con las acciones médicas? Porque ahorita que continúan las asambleas. Nosotros el hospital no ha parado, tenemos cobertura tanto de la emergencia como una parte de la consulta externa, o sea, se tiene una cobertura más o menos de 90 a 100 pacientes diarios en la consulta externa y las emergencias pues no han cerrado de ninguna manera. ¿Han ingresado pacientes por problemas de coco? Tuvimos durante la semana pasada, el día de ayer se dieron las dos últimas altas, hoy ya no tenemos pacientes hospitalizados por COVID-19, gracias a Dios, sin embargo sí tenemos pacientes ambulatorios, pacientes que salen positivos por prueba de antígeno y tienen síntomas menores, síntomas leves y se mandan para casa. ¿El mensaje a la población de la doctoría que no ha pasado nada? Que sigan cuidando los llamados para los padres y madres de familia, para los jefes de casa, para que cuiden su familia, para que este último de diciembre podamos celebrar en familia y hacer un día de comunión, la verdad. tomamos en consideración de que las cosas en el país no están muy bien, la cosa de economía no está muy bien, sin embargo si nosotros ponemos un ladito de arena podemos llevarlo bien. ¿Hay disponibilidad de medicamentos para un caso de emergencia? Sí, los medicamentos de emergencia sí los tenemos, estamos completamente abastecidos, esperamos que no pase nada, pero si llega a pasar pues estamos preparados.